El malecón en La Habana es el sitio popular El malecón si usted quiere divertirse vaya allá Allá se formará un tremendo cumbán, tataguinis y arseño allí estarán Y todos como hermanos gozaremos guajiras y comparsas y boleros El malecón en La Habana es el sitio popular El malecón si usted quiere divertirse vaya allá Hay gente que le gusta a ver tú ves el prado que es muy lindo Gusta también quiero que todos oigan mi opinión Siempre me quedaré caballero en el malecón Ven yo quiero demostrarte la verdad Caballero yo me voy aquí no me quedo yo Yo quiero demostrarte la verdad Malecón, 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 malecón Yo quiero demostrarte la verdad Allí se baila la rumba buena y también el chachachán Yo quiero demostrarte la verdad Veni, 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 veni Alambrito Gurs Habla Quique ¡Fuego! 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 ¡Fuego!